Música 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 Serán tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizás tu cuerpo, tu forma de dar mi amor Ey, 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 será la forma en que emina mi corazón Bueno no, quizás tan solo seas tú Quizás tan solo seas yo Solo hace falta para respirar un segundo Sentir que pasan minutos sin sentir en un profundo Que van a girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos Y siento un dolor oculto y pienso en ti mujer Poner querer y no tener poder para volverte a ver Saber querer y junto a ti querer envejecer Ver como crecen nuestros hijos y al final como amigos Nuestra historia un día junto a ellos Y así, y pa' delante, tira pa' delante No te detengas, no te dejes que llegarlos Y pa' delante, siempre pa' delante Y tira pa' delante, pa' delante Tira pa' delante, no te detengas, tienen que llegarlos Y pa' delante, tira pa' delante Y tira pa' delante, dice el anti-doping Tira pa' delante, y vos que llano Tira pa' delante, hoy los rastrillos Tira pa' delante, si me afecta Tira pa' delante, también la cancha Tira pa' delante, el cazador Tira pa' delante, también el rapaz Tira pa' delante, el duro y pende Tira pa' delante, las mamacitas Tira pa' delante, también los feos Tira pa' delante, lo que me falta Tira pa' delante